La historia que les vamos a contar ahora es tremenda. Un hombre ha sido arrollado por un coche ebrio en Madrid cuando trataba de pedirle los datos por un pequeño incidente de tráfico. La víctima fue durante un kilómetro y medio agarrada al capó hasta que cayó al suelo. Finalmente ha fallecido en el hospital. Oscar acababa de terminar su turno como conductor de autobús. A medianoche salió de las cocheras municipales donde le recogió su novia pero apenas unos metros más allá un vehículo se cruzó en su camino al parecer saltándose de un semáforo. Podría haber sido una discusión por un accidente de tráfico como tantas otras que suceden las noches de los fines de semana en la ciudad pero en esta ocasión uno de los conductores decidió volver a subirse al coche arrancar y darse la fuga aunque fuera llevándose encima del capó a la persona que le estaba pidiendo los papeles para hacer el parte. Se oyeron golpes, gritos y salimos a la ventana. Yo creo que el señor lo que intentó era detenerle. El vehículo recorrió casi un kilómetro y medio con la víctima sobre el capó hasta que frenó bruscamente tirándole a la calzada. Una patrulla de la policía municipal detuvo de inmediato al conductor. Estaba subido en la acera y le tenía parado la policía. Nacional y municipal y aparte llegaba una ambulancia también. Oscar sufría un severo traumatismo cranoencefálico. Los equipos de emergencia lo atendieron en la calle y fue trasladado en estado crítico al hospital más cercano. Ayer mismo fallecía. Hoy sus compañeros de la EMT han hecho paros para guardar un minuto de silencio en su memoria. La víctima deja una niña de cuatro años.